amigos amigas saludos como estan aqui de vuelta con una receta nueva que les voy a hacer se la quiero dedicar a un amigo al final digo el nombre le voy a hacer de soya señores un ceviche de soya bien fácil de hacer se los voy a preparar aquí ahorita les voy a decir que es lo que vamos a ocupar y quiero mandarles saludos a todos gracias por todo esto es lo que vamos a ocupar para hacer el ceviche de soya pepino uno dos jitomates cebolla morada cebolla blanca yo le voy a echar mitad y mitad de cada uno no mas para que de color un aguacate en pedacitos chiquitos un chile serrano para el sabor al limon al gusto cilantro y esta es la soya que voy a usar esta la vamos a hervir ya cuando este hirviendo el agua la vamos a hervir por unos 4 o 5 minutos ya que este lista la vamos a poner a enfriar y luego ya lo vamos a preparar todo junto también le vamos a poner clamato un clamatito un poquito clamato para que le de sabor y ahí le vamos a echar su pimienta y salecita para que vaya dando le vamos a echar ya sea la salsa que ustedes quieran usar bueno decidí siempre enseñarles es como picar la verdura pero ahí va a ver vamos a picar toda verdura bien finita si se puede lo mas finita que se pueda parece que chiquitos bien bonito ponemos cebolla la mitad no mas la mitad de la cebolla morada este es el pepino vamos a picarle un picadito sin semillas bueno ustedes ya miren como pico las cosas no mas voy a picar esto un poquito y les voy a enseñar como voy a echar el agua a la cebolla le voy a echar la cebolla de la cebolla bien picadito señores si bien miren es un poquito malo no malito esta es la cebolla que vamos a usar bueno aquí ya esta hirviendo el agua yo voy a echar la mitad no lo voy a hacer todo nomas la mitad vamos a echar aquí voy a usar poquito ahí esta con eso lo vamos a hacer vamos a dejar unos 3 o 4 minutos cociendo va a aventar espuma no le hace bien unos 4 minutos después la vamos a sacar y la vamos a dejar un rato que se enfríe bien entonces ahora lo vamos a echar aquí para sacarlo del agua lo vamos a dejar que se enfríe por una media hora esta muy caliente o mas quizá lleve mas de media hora lo vamos a dejar reposando aquí por un rato ya cuando este listo que este frio lo vamos a mezclar con toda la verdura le vamos a echar todos los ingredientes que se ocupan mientras se enfríe el soya vamos a estar picando la verdura en pedacitos chiquitos señores y señoras chiquitos miren al pasito no llevan es como que quiero llorar poquito por la cebolla pero hay un rato pero hay un rato asi chiquititos luego asi 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 tambien lo vamos a sacar una cuchara en pedazos en pedazos asi miren ven es fácil que tenga pedacitos chiquitos de aguacate asi mero miren pedacitos chiquitos con la cuchara vamos a echar vamos a echar el serrano un serranito un serranito vino para que de un piquetito sabrosito esto es como si puede recortar otro ceviche señores señoras nomas que este es para mis amigos los vegetarianos que no comen carne no comen camarones no comen mariscos ahora lo vamos a mezclar a ver como se ve asi asi va quedando ya cuando se trae la soya fria lo vamos a echar todo junto y lo vamos a echar su limoncito pimienta salecita su ketchup no no su clamatito lo vamos a preparar y vamos a ver que es lo que va ocupando para que sepa bien sabroso eso lo estamos enseñando en un ratito ya se enfrio la soya sas aqui estan despues de mas de media hora vamos a echar aqui poquito asi a ver como va quedando vamos a echar la verdura esta se ve como cevichito señores como cevichito de camarón y nomas que chulada ya esta ya no lo vamos a echar mas porque si se ve que era bastante soya esta la vamos a usar al rato para otra cosa pero ahi esta esta vamos a echar su limoncito vamos a echar clamato para que le de un saborcito mas o menos clamato vamos a mezclarlo vamos a echar vamos a echar sus limoncitos ustedes le pueden echar lo que ustedes quieran si no le quieren echar clamato no le echen chili en ketchup cada quien tiene uno de sus gustos acuerdense esto va a ser estilo severiano esta en su limoncito miren esta ya no le he hecho sal ni pimienta corte uno, dos, tres tres limones grandes que tienen mucho jugo uno, dos, tres tiene mucho jugo ahí se ve chingarazo le falta echarle su su salecita y su pimienta la voy a agarrar aquí esta al gusto señores salicita sal de mar acuerdense asi bien, fíjense como asi no parece ceviche eh ceviche de camarón pero no es ceviche de soya para mis amigos que no comen carne no comen camarones o mariscos vamos a probarlo a ver como esta me falta un poquito mas de limon para que sepa un poquito mejor le voy a tener que echar poquito de cacho para que se mire un poquito mejor le voy a poner un poquito de cacho le voy a poner un poquito de cacho para que le de un poquito mas de sabor a mariscos nada mas que ya no tenia ya le pueden echar su salsita que ustedes quieran, miren como se ve son tostaditas está bueno tiene un buen sabor cuando maduré fue en que se enfriara si no quieren no le echen mayonesa pero yo le voy a echar mayonesa un poquito malito señores poquita mayonesa nomas mi amigo me dijo que consiguiera consiguiera una que es mayonesa con tabasco tabasco para que le de un sabor un poquito mas chingón miren miren aquí esta la tostadita de soya una tostadita de soya señores miren nomas vamos a echarle su su aguacatito es nomas que chula eh a mi me gusta con tabatillas señores miren y nomas asi nomas quedo cevichito de soya no pude encontrar la mayonesa esto sobro extra lo vamos a hacer en otra cosa y aqui esta la tostadita miren asi nomas quedo y ah quiero mandar un saludo a mi amigo Chris Dias Chris Dias ahi me lo avente apenas el el cevichito de soya no pude encontrar la mayonesa con tabasco pero ahi le hicimos mira saludos y gracias por el apoyo señores y miren esta bien buena asi esta buena te la recomiendo eh y es facil de hacer ahi esta señores muchas gracias por su apoyo gracias por su apoyo gracias por su apoyo Gracias por ver el video